por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 10 y 50 minutos de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 66-27 Superastro Luna para este martes 12 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores, su número es 5998. El signo es Pisces. Verifiquemos, ganadores, Superastro Luna. El número es 5998, Pisces, 5998. El signo es Pisces. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página, Superastro El Astro, que te hace millonario. Feliz noche.